Mucho gusto desde el foro de Cada Día, Ana Sofía, un gustazo. Hola Lázaro, muchísimo gusto aquí por acá, Ana Sofía Gatica. Feliz de estar con ustedes para platicarles de Es por su Bien, que estrenamos hace pocos días en VIX, entonces pues muy contenta de estar aquí contigo. Oye, nosotros también cuéntanos porque la verdad, esta película de estas madres protectoras, nuestros padres, que lo vemos día a día, pero ¿cuál es el trama? ¿Quién actúa? Díndolo todos, sabemos que está Kate también, Consuelo Duval, un gran elenco. Sí, pues te platico un poco, es una película y es una comedia que va alrededor de, que creo que acabo de encontrar la pregunta perfecta, que es ¿qué tan lejos puede llegar una mamá por su hijo cuando no está feliz con su nuera? Entonces, son estas tres mujeres, que son Consuelo Duval, Mónica Huarte y Kate El Castillo, que deciden hacer todo un complot para deshacerse de las parejas de sus hijos, que no les cae nada bien, cada una representa algo diferente o una amenaza para ellas, o así lo ven ellas. En mi caso, pues yo soy un personaje, me llamo Diana, y es una chava súper libre, que sabe muy bien lo que quiere, que pone sus límites, y pues eso obviamente aclara, que es Consuelo, no le gusta nada. Mi pareja es José Eduardo, su personaje es Ernesto, y pues es eso, ¿no? Como esa lucha de poder, por así decirlo, que tienen mucho más las mamás hacia ellas, y eso cómo va afectando hasta que tienen que tomar la decisión si van a soltar y van a dejar a sus hijos ser felices o no, que es un poco lo que lo van a ir descifrando ya que vean la película. Fue padrísimo trabajar con ellas, trabajar con José Eduardo, Michael Ronda, Ana González Bello, actrices y actores muy talentosos, muy diversos todos. Siento que el hecho de que seamos un cast tan diverso también en edades, habla de contextos, de formas de pensar, y eso enriquece mucho la historia porque también va de eso. Entonces, muy contenta, muy contenta de haber estado en este proyecto en VIX. Es una producción muy divertida, un director, Poncho Pineda, muy amable, muy abierto a trabajar y a construir entre todas y entre todos. Entonces, pues pura diversión en Es por su bien, y mucha reflexión también, la verdad. Oye, y me imagino que va a estar padrísimo porque vamos a poder ver justo eso, ¿no? Bueno, conocemos a nuestras mamás, a las mamás de nuestros amigos, de nuestras amigas, que cómo se meten. Vamos a hacer esa relación, ¿no?, de la vida real con los escritores de la peli, cómo la tropicalizan para esta versión mexicana. Y, bueno, es justo eso, ¿no?, a través de la comedia poder estar atrapados con esta propuesta que es Es por tu bien. Sí, o sea, la verdad es que el proyecto siento que... La primera vez que yo lo leí, como que decía, híjole, ¿cómo vamos a lograr todo esto, no? Como que era una historia en la que se tenían que contar tres historias diferentes muy bien, al mismo tiempo hacer que las situaciones fueran cómicas, pero pues también son situaciones muy comunes que vivimos en el día a día y que son todo menos cómicas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos generar eso, la tensión, convertirla en algo, pues, en comedia? Y creo que el simple hecho del compromiso que tuvimos al hacer todo y al mismo tiempo de divertirnos y pasarla tan bien, solamente alimentó más la historia. Y también te digo, llegamos a este punto de reflexión en donde es importante también dejar ir, soltar. En mi caso, con el personaje de Diana, como eso, no porque tenga una manera de pensar fija y defienda ciertas cosas, va peleado con una maternidad que es muy hermosa y es muy digna de admirar, ¿no? Como si nacer a un lado a esta mujer y a esta mamá que dedicó toda su vida al hogar, que también es digno de reconocerse. Entonces, es eso, ¿no? Como van, se van conciliando o no estas relaciones y, pues, nada, es pura diversión, la verdad. Muchísimas gracias, Ana Sofía, para ver este estreno el 21 de junio por VIX, esta serie. Enhorabuena y estaremos muy al pendiente de esta película. Más bien, gracias es por su bien. Hasta la próxima.